Hola, buenas tardes, mi nombre es Mariana Pereira, soy docente de cuarto grado del Colegio Pasta Bariloche y estamos acá con mi compañera, buenas tardes, mi nombre es Lucrecia, estamos trabajando en el proyecto del Cerro Tornador entre el fuego y el hielo, bueno el mismo va a estar relacionado con distintas áreas, en ellas se van a involucrar las áreas de lengua, ciencias sociales, ciencias naturales trabajamos también con los profes de educación física y plástica, esperemos que les guste trabajar con los chicos y que lo digan, gracias, adiós ahora enseño este es mi globo terráqueo y puse los cuatro subsistemas acá puse la atmósfera porque es la capa gaseosa que cubre la tierra y acá puse la biosfera porque son todos los seres vivos que están en la superficie y en el mar y acá puse la geosfera y la hidrosfera ahora enseño esta es la gigasfera de la tierra y está la corteza que son todos los continentes y las profundidades del mar acá está el monto y acá está el núcleo externo y el núcleo interno donde hace muchísima temperatura donde hay mucha temperatura enseño, mira, primero te voy a explicar cómo lo hice usamos tierra para hacer el cono usamos un tubito para hacer la chimenea y también usamos agua para poder hacer barro la tierra y ahora lo que le vamos a poner es bicarbonato y al vinagre antes le pusimos papelitos acá que funcionan como la cámara mamática vamos a ponerle esto bueno, ahora llegó el momento porque ya le pusimos las gotitas vamos a ver qué pasa si yo pongo esto ahí salió nuestra explosión de nuestra boca ahora está saliendo más clarito porque... mira, acá la lava, o sea, todo lo que mezclamos acá dentro del tubito forma la lava y después esta lava se va a secar y forma las paredes del volcán cuando se seca cuando se seca eso fue todo chau chau hola señor el terropor son las placas tectónicas el agua es el material semisólido y el agua hirviendo es el matma, muy caliente y las placas ahora están en el matma hirviendo, muy caliente y hay mucho movimiento la quiero mucho señor aquí vemos las placas con el material semisólido y que no hay mucho movimiento los pedazos de telgopor serían las placas tectónicas y el agua sería el manto cuando el manto está frío, las placas se mueven poco y muy suave cuando el manto está hirviendo, las placas se mueven mucho más y de distintas maneras estos movimientos son los que forman los terremotos y generan cambios en la corteza hola chicos les voy a mostrar a través del experimento que la señor nos mandó cómo se forman los terremotos y cómo se van moviendo las placas bueno, en este experimento lo que hice fue agarrar un telgopor de la caja de helado vacía y le fui con un lápiz haciendo como los agujeros, o sea las líneas donde está la placa y entonces después lo cortamos, le pegamos unos papeles que dice cuál placa es y le dibujé unas líneas negras y le puse en agua hirviendo y ahora haga que las líneas se empiecen a ir hiriendo más o menos o sea los trozos empiecen como a ir hiriendo más o menos y empieza a hacer como pupujas y eso simula como un terremoto wow, ¿vieron cómo se empezó a desarmar el telgopor? y así es como surge un terremoto bueno, chao, nos vemos la próxima las placas tectónicas son 8 y flotan sobre el manto el manto está compuesto por material semisólido y el material semisólido sería el magma cuando el núcleo, como el núcleo está tan caliente hace que el manto también se ponga caliente entonces cuando el manto se pone caliente hace que se muevan las placas tectónicas pueden tocarse, las placas tectónicas pueden tocarse, separarse o hundirse entre sí si la temperatura del núcleo bajara o se enfriara las placas tectónicas no se moverían entonces no habría maremotos o terremotos cada vez por año las placas tectónicas se agrandan 3 centímetros entonces el fuego del experimento sería el núcleo el agua sería el manto o el magma y el telgopor serían las placas tectónicas entonces bueno te voy a explicar la lava la lava se inicia el manto y se lo guarda acá en la cámara entonces sale expulsado por la chimenea y el cráter y lo que hace eso son las erupciones y la lava entonces acá te muestro como es que va en la erupción y acá como es por adentro que va expulsado y el nombre volcán es de la mitología griega y se llama dios del fuego te voy a enseñar mi maqueta acá está la cámara está el globo acá está el manto acá está la corteza la chimenea está la lava endurecida por los dos lados está el cono secundario está el cono y por acá está el cráter que es por donde sale la lava y ahora nos vamos a ver en mi patio ahora vamos a ver como explota el volcán 6 años ya estamos afuera con el volcán y le pusimos una mezcla de varias cosas y para activarlo hay que ponernos un poquito de viagre se ve que la lava está saliendo y que muy pacíficamente la lava sale por el cráter y después se desliza a los lagos en los volcanes reales como la lava es tan pesada fluye por los costados bueno y eso es todo señor las partes de un volcán están divididas en dos partes una parte es la del exterior y otra es la del interior las del exterior son el cono el cono secundario y el cráter las partes del interior son el magma el manto y la chimenea cuando el magma se va calentando va creando un volcán y después el magma va subiendo hasta la parte del cráter donde hace una lluvia de cenizas y ahí después hace erupción muy bien para todos bienvenidos a mi laboratorio y hoy voy a hacer el experimento que nos mando la señor con la ayuda de mi queridísimo volcán y vamos a hacer el experimento de como erupciona el volcán y lo que necesitamos para hacer esta erupción del volcán son pintura roja que la disolví con agua bicarbonato vinagre y bueno les dejo el videito de como lo hice bueno, primero lo que tenemos que hacer es colocar una buena cantidad de bicarbonato de sodio como hasta la mitad ahora colocamos el colorante una pequeña cantidad y ahora para ver la erupción vamos a agregar por último el vinagre hola yo soy luca y hoy vamos a hablar sobre los volcanes los volcanes son formación de dos cosas que expulsan rocas de letilla del manto estas porciones producen magma o lava o gases tóxicos tenemos la corteza y el manto y la cámara que está debajo del manto y en el volcán podemos ver la chimenea que es la chimenea donde aloja la lava este es mi volcán y con araba y árboles que algunos están tirados y voy a hacer una exploración de araba un volcán son grietas en la corteza terrestre con forma cónica o de montaña el volcán tiene una chimenea por la que se libera magma que es roca fundida bajo la tierra también puede tirar gases o lava hola soy mía esta es mi maqueta donde voy a representar los volcanes los volcanes se forman por el choque de las placas tectónicas formando cadenas montañas llamadas cordilleras donde se encuentra la mayor cantidad de volcanes como la cordillera de los aves acá podemos observar como se activa un volcán un volcán se activa porque un material caliente llamado magma o lava sale desde el centro de la sale desde el manto de la tierra formando una cámara formando una cámara hacia la corteza terrestre con la presión del magma o lava sube por el cono formando una chimenea un cono secundario y finalizando hace erupción por el cráter ahora veremos la erupción de mi volcán ahora empiezo con mi experimento hola señor esta es mi maqueta del volcán volcán viene de la palabra griego vulcano que significa dios del fuego el volcán se forma cuando dos placas chocan y suben a la superficie las partes del volcán son la cámara que se encuentra en el manto debajo de la corteza terrestre en la cámara se encuentra el magma que sube por la chimenea y sale por el cráter y cuando sale se transforma en lava y cuando se enfría se convierte en roca el humo el humo que sale significa que va a erupcionar el volcán erupcionó mi volcán mirá señor chau señor chau señor hola buen día mi nombre es Ramina soy profesora de educación física bueno y junto con Marcelo nos sumamos al proyecto de parques nacionales que en este caso se va a trabajar el tema de patrimonio natural Cerro Tronador y bueno nosotros sumamos desde los aportes de todo lo que es aparte de senderos, caminatas, armado de mochilas y bueno reconocimiento de Floris Paula muchas gracias hola soy Marcelo el profe de educación física de cuarto grado de FASTA y bueno nos sumamos al proyecto del Cerro Tronador con el área de educación física para conocer un poquito lo que son las excursiones que se pueden realizar lo que es la vida en la naturaleza la flora, la fauna que se puede conocer en este lugar y por sobre todo las medidas de seguridad que hay que trabajar y hay que tener en cuenta para poder disfrutar del ambiente en el que vivimos así que este es el aporte que pudimos realizar desde el área de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza este proyecto se tomó juntos con el estudio no comprado y la educación física para ayudar Let's take a look to the wonderful brochures the students from 4th Form have designed. Enjoy incredible views. You can go by car, bus, bicycle and minibus. You can go hiking, climbing, cross country, skiing, winter hiking. Special things to bring water, extra jacket, extra part of socks, map, snacks, first eye kit. Hola señor visitante, le quería informar que no haga fuego donde se restrinja. No acampé donde no se puede, por favor que tire la basura en los tachos de basura y si no encuentran ningún tacho de basura, que encuentre, que lo lleve la basura hasta donde encuentre un tacho de basura y la tire. Por favor también le pedimos que no le dé comer a los animales, que no interactúe con los animales ya que tenemos algunos peligrosos. Muchas gracias y por favor se los pedimos que los cumpla. Señor turista, estas son las explicaciones para venir a nuestro parque nacional. No hacer fuegos en el que no se puede, no tocar lo menos posible la madre naturaleza y no molestar a los animales. Y lo más importante, no tirar basura porque se la tiene que llevar con usted. Así cuidamos a nuestro parque nacional. Hola. Hola, soy Thiago y estoy acá desde el centro cívico. Vamos a recordarles a nuestras consultas qué es lo que deben hacer. Dime vos, si vas a hacer un sonador o a una montaña, tenes que registrarte en el club andino Bariloche. Segundo, no tienes que salir de los senderos. Si vuelves de alguna excursión, tenes que llevar sus residuos. No tienes que cortar ningún árbol o flor actualizada del parque nacional de Nahualcuap. Si no tienes que maltratar a los animales del parque. Espero que les haya estado gratos y servido para cuidar al medio ambiente. Nos vemos pronto. Chao. 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 Soy del guardaparque Ezequiel. Estas son las recomendaciones para cuando me vayas a visitar. Informarse antes de entrar al parque. Prestar atención a la cartelería. Consultar el estado de las rutas, senderos o el por donóstico del tiempo. Respetar la velocidad máxima permitida. No producir ruidos molestos. No extraer plantas ni piedras. Regresar al área protegida con los residuos generados. No ingresar con mascotas. Y mantener una distancia procedencial para observar a los animales sin alimentarlos ni perseguirlos. Música 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 Hello, Bueno, hoy vamos hacer un recorrido por el parque nacional Nuwe Guapi. Y bueno, las primeras normas son cuidar nuestro ambiente, no molestar a los animales porque están en su hábitat natural y hay algunos que están lastimados o los tenemos que curar. No tirar basura al piso, no arrancar ramas o flores. Tenemos muchas actividades por descubrir. Y quinto, que por favor protejan nuestro lugar porque esto hace bien a la biodiversidad. Es que no hay que prender fuego y no hay que acampar. Bueno, acá hay algunos lugares en donde sí se puede acampar, pero acá es donde vamos a dar recorridos, cabalgatas, kayak, bicicleteadas y un montón de actividades más por descubrir. No se puede acampar ni prender fuego. Bueno, eso fue todo por hoy. Ahora sigamos nuestra caminata. ¡Gracias! Hola, me llamo Joaca. Soy el guardaparque del Parque Nacional Nahua Huapi. Y les voy a contar cómo cuidar el Parque Nacional. 1. Informarte en las portadas y centros de visitantes. Lleva siempre un calentador liviano y evita hacer fuego. Usa sitios habilitados para hacer fuego. Fumar solo en lugares habilitados. Acapar solo en zonas habilitadas. Camina siempre sin salir del sendero y no hacer tanto ruido. Las mascotas no están permitidas en los parques. No cortes ni te lleves especies locales. Mantente en una distancia prudencial para observar a los animales. Realiza tu baseo personal y de utensilios lejos de la orilla. Retírate del área protegida con los residuos generados. Si cumplimos con todos estos requisitos, el Parque Nacional lo vamos a disfrutar todos. Hola, soy Renata Guardaparque del Parque Nacional Nahua Huapi. Hoy te voy a contar qué tenemos que hacer para cuidar la naturaleza. Primero, no tirar basura. Segundo, no arrancar hojas de los árboles ni arbustos. No encender fuego y no escribir en los carteles de señalización. Y ahora te voy a decir consejos para ir a la montaña. Primero, llevar lo necesario. Agua, comida y un mapa para que no te pierdas. Llevar ropa cómoda. No alejarte de tu familia o acompañantes. Y disfrutar del paisaje. Espero que esto les haya servido. Y cualquier duda me pueden consultar a mí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nia Valentina Curibola, guardaparque del Parque Nacional Nahua Huapi, de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Pertenezco a la Brigada Kit Preservación Ambiental. A todos los visitantes que ingresen al Parque Nacional deben tener en cuenta los siguientes cuidados. No arrancar basura en las áreas protegidas. Tirar la basura en los sectores habilitarios. Prohibida la tala de la flora. Ejemplo, no cortar florecitas, etc. Prohibida la realización de fogatas en áreas protegidas. Prohibido la caza de animales, entre otros. Gracias por su atención. Disfrute su visita. Hola, soy Abril, la guardaparca del Parque Nacional Nahua Huapi. Este es el Cerro Tronador. Es hermoso y es para muchas actividades. Caminata, etc. Tené en cuenta que no podés tirar árboles, tocar a los animales que encuentres, tampoco tirar la basura en lugares no autorizados y no prendas fuego en lugares no autorizados. Tirar la basura en el tarro de basura. Espero que les guste. Chau. Hola, soy Clara. Soy guardaparca y te vine a contar cosas que te pueden interesar si nos venís a visitar. Tenemos muchas especies de animales y de plantas. Hacemos actividades durante el día, en el lago y en la montaña, durante el verano y en invierno. Estamos en la región de Río Negro y Nauquén y nos une el lago Nahua Huapi. Les mando un beso y los espero cuando vengan. Hola, soy Felipe Berger. Soy guardaparca del Parque Nacional Nahua Huapi. Y les quería dar unos consejos para que ustedes se den cuenta de que no hay que matar la biodiversidad y también cuidar el Parque Nacional Nahua Huapi. Por ejemplo, solo hacer fuego en lugares autorizados, porque si no puede haber municiones forestales. También para cuidar la biodiversidad, no arrancar ramas, no tocar ninguna especie, apagar bien el fuego cuando se vayan. Y nunca, nunca, nunca dejen el fuego solo. Y no tirar también la basura. Por favor, solo eso. Espero que les sirva este video y chau.